Me queréis que ayude a dar un poco A ver si me acompañáis Dame una M Dame una A Dame una R Dame una E Dame una A Y eso como suena Ahora solamente os voy a decir tres cosas Ya está, es el estilo, es un patacán Primero En los días que hemos vivido Me demostraron una cosa Me enseñaron una cosa Que es la nobleza Estoy toda la gente marina y los que nos acompañan Y me demostraron algo Que salió perdido Y es la nobleza Y estoy agradecido por eso Después A los amigos, amigas Me gusta Gente que quiero Siempre a lo largo de mi vida Así que los voy a colocar muchísimo ¿Vale? Pero no colocar No, colocar lo de colocar Bueno Tenía un amigo Que tengo Y es muy tonto Muy tonto, muy tonto Y nos mandean a Colombia A comprar coca Y me trajo pés Gracias Aún vao y vao Ese chiste de Charly Esta noche de emociones Te ves una noche de despedida Hoy termina la gira más grande que vio este país Yo no sé a vosotros Pero yo he tenido el mejor regalo que podía esperar en las navidades Y ha sido compartir estos últimos seis conciertos con los Marea Con vuestro permiso Me quiero llevar a César A Piñas A Len A Coli-Li A Cochi A todo ese equipo A mi casa Y se los llevo Cuando se lleva a la gente que quiere Ese es el corazón Muchas gracias Marea Vamos a morir Vamos a morir Vamos Charly 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 El castigo El castigo El castigo El castigo Vamos, miña Cuéntale lo que pasó a ti O esto le pasó a mi Cuéntalo Donde como un sueño grande Y frío como el invierno vacío Así fue mi vida contigo Así fue Con los dos caminos sin sentido Hay cosas que solo se dicen Consiento y yo Caídame en el castigo 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver cómo acaban los días! ¡Siete suaves! ¡Gracias!